¡Ahhh! ¡Más! 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 ¡Buenos días, mundo! Pero, madre mía, chicos, si todavía es por la noche... ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ha vuelto a aparecer, chicos! ¡La maldita caja esta de Poppy Blight Time, Boxiboo! ¡Está aquí en mi habitación! ¡Y ha aparecido por la noche! ¡Y está sonando la música! ¡Esto me da muchísimo miedo, chicos! ¡Será que a lo mejor la caja va a abrirse en cualquier momento! ¡Y va a salir ese monstruo que está ahí dentro y me va a comer o algo! ¡Pero cómo ha entrado aquí en mi casa! ¡Y por qué me estaba aquí espiando! ¡Oh! ¡Dios mío, chicos! ¡Que son las 3 de la mañana! ¡Ay! ¡Yo me voy de aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra la puerta! ¡Va así! ¡No quiero entrar a esa habitación, chicas! ¡No entréis a esa habitación! ¡Porque si no hay una caja que os va a comer! ¿Vale? Así que tened muchísimo cuidado, chicos. ¡Madre mía! ¡Aguanta a aparecer Boxiboo aquí en mi casa de Minecraft! ¡Pero antes que nada, chicos y chicas! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like! ¡Ahora mismo no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video de tener que comentar la palabra Boxiboo en los comentarios! ¡O si no esta noche aparecerá la caja en vuestra casa! ¡Noooo! ¡Madre mía, chicos! Tengo muchísimo miedo. Necesito que alguien me eche una mano para poder acabar con esta caja o expulsarla de mi casa. Pero es que es muy tarde y a lo mejor puedo ir a pedirle ayuda a mi amigo mago que seguramente esté durmiendo. Pero es que yo no voy a poder pegar ojos ni siquiera estar en mi casa con esa maldita caja de música que en verdad es un monstruo que te come, chicos. Así que vamos a ir aquí y voy a asomar por la ventana a ver si mi amigo, pues, hombre, seguramente esté durmiendo porque... ¿Quién va a estar despierto a las 3 de la mañana? ¡Solo yo porque me ha despertado la música de la caja! Ahí acabo de ver a mago. Vale, perfecto. Vamos a saltar por aquí. A ver... ¡Ahí está! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Uy, esto está abierto! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Perdona, perdona. ¡Mago, mago! ¡Hola! ¡Masi! Eh, perdona, amigo, perdón. Es que no puedo dormir. ¡Mago, ha vuelto a aparecer en la caja! ¡Está Boxy Boo en mi casa! El personaje, sí. El monstruo de este nuevo de Project Playtime a las 3 de la mañana, amigo. ¿Qué son las 3 de la mañana, Maxi? ¿Qué haces despertándome a estas horas? ¡Lo sé, lo sé! Es que yo estaba durmiendo y de repente he escuchado la musiquita y me he despertado. Y la caja estaba justo enfrente de mi cama, amigo. ¡Me da muchísimo miedo! O sea, me estás diciendo que te has despertado con una musiquita y nada más girar. ¿Te has visto ahí que estaba en la caja? ¡Sí, sí, sí! ¡Tan cual! ¡Tan cual estaba ahí en la caja! Salgo corriendo, amigo. Eso me da muchísimo miedo. Por eso, por eso, amigo, puedes echarme una mano para acabar con esa caja. Ah, claro, claro, amigo. Sí, sí, yo te ayudo. Vamos a quemar tu casa y ya. ¡No, a quemar mi casa no, amigo! Pero a darle golpes o algo. Yo tengo herramientas y armas en mi casa. No, 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 no. No, amigo, ¿qué quieres? ¿Que vaya a tu casa para ayudarte con la...? No, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué dices que va a quedar querido, amigo! ¡Es que si no me ayudas me va a matar y luego va a venir aquí a tu casa y te va a matar a ti! ¡Uy, pues tienes razón, amigo! ¡Claro, venga, venga, no hay tiempo que perder! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, sí, mejor los dos juntos que separados, amigo! Vamos a darle. ¿Qué dices que ha aparecido Boxiboo en mi casa a las 3 de la mañana, amigo? Y me da muchísimo miedo. Está ahí arriba en mi habitación. He cerrado la puerta, así que no debería de poder entrar. Pero claro, ¿cómo ha entrado...? ¡Ay, Dios! A lo mejor ha entrado por ahí por el balcón, que no tengo puerta. No sé cómo ha entrado a mi casa y está literalmente en mi habitación, amigo. Pero bueno, ahora que somos dos, yo creo que entre dos podremos acabar con él. O sea, es que básicamente es una caja. No, es que hay que reciclar, ¿no? Vamos a probar cosas, amigo. Vamos a ir probando. Sí, sí, igual. Amigo, tengo una idea. ¿Y si lo tiramos a la papelera? Ya lo tiré la otra vez y luego volvió, amigo. O sea, no tiene sentido eso. Mira, yo tengo aquí una palanca y tú tienes una llave inglesa. Yo creo que con eso vamos más que bien, amigo. Venga, sube por aquí y cuando yo te diga, le damos golpes, ¿vale? Los dos, uno a cada lado. Y si nos persigue, pues nos persigue a los dos. Pero es que tenemos que hacer equipo. Mira, aquí está, chicos. ¡Uy, qué miedo! Este es el maldito boxy-boo. Vale, amigo, cuando yo te diga a la de tres, le damos golpes, ¿vale? Vale. Venga, vamos allá. Una, dos y tres. Toma, toma, toma. ¡Oh, Dios! ¡Amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Amigo! ¡Oh, me has visto eso! Se ha abierto, chicos. Y han salido en los ojos. ¿Mago? 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 ¿Estás bien? ¿Amigo? ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Que el maldito boxy-boo se ha comido a mago! ¡Se ha abierto y ha agarrado a mago! Casi podría haber acabado conmigo, pero tenemos que ir a contárselo a la policía, chicos. Yo con una palanca no puedo hacer nada. Necesitamos que alguien nos ayude. Por favor, te diré a la comisaría y comentar lo que ha ocurrido. Una caja se ha comido, mi amigo, chicos. ¡Nunca habrá en la caja de boxy-boo a las 3 de la mañana! ¡Por favor, ayúdame! ¿Dónde están los policías? ¡Policía! ¡Ay, Dios mío, que no hay nadie! ¿Por qué muy tarde se han ido todos a dormir? A ver, aquí arriba a lo mejor hay que ir con policía. ¡Policía, mi amigo! ¡Se lo ha comido la caja! ¡No hay nadie, chicos! ¡No hay nadie! ¡Pobre mago, chicos! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué debería hacer yo ahora? Con una palanca no voy a poder hacer nada. Y me voy a tener que enfrentar a boxy-boo de nuevo yo solo. Y con mi amigo dentro. ¿Será que podremos recuperarlo de alguna forma? No sé, pero, chicos, si aparece boxy-boo alguna vez en vuestra casa a las 3 de la mañana, ¡nunca habráis a boxy-boo! ¡Nunca! Vale, a ver, voy a abrir por aquí. A ver, ¿está aquí la caja todavía? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿La caja ha desaparecido? ¡Mago! A lo mejor mago ha conseguido salir. ¿Mago? ¡Mago! ¡Ay, chicos! ¡La caja ya no está aquí! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre, rapidito! ¡El maxi que está ahí fuera! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay, Dios! ¡Que me está persiguiendo, chicos! ¡Ay, Dios! ¡Se ha comido el mago y se ha abierto! ¡Ahí está el monstruo de boxy-boo, chicos! ¡Ahí viene por nosotros! ¡Corre, corre, corre, maxi! ¡Subete aquí al árbol! ¡Subete! Vale, ahí está. ¡Fuera! ¡Déjame más, maldita caja! ¡No quiero verte nunca más! ¡Boxy-boo vuelve a la fábrica de Playtime! ¡Déjame tranquilo de una vez! ¡Déjame atormentarme! ¡Y devuélveme, mi amigo! ¿Dónde está? ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí arriba! ¡Corre, corre, chicos! ¡Me está persiguiendo! ¡Boxy-boo quiere comerme igual que hizo con mi amigo mago! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Entra aquí, Maxi! ¡Entra aquí! ¡Ay! Vale, ahí está. ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo que ir aquí abajo! ¡Tengo que ir aquí abajo! A ver, ¿qué más armas tengo, chicos? A ver, tengo algo interesante por aquí. Eh, vale. El tirachina. Tengo una navaja suiza. Eh, un pico de gallo de esto, de loro. Y una... Un cuchillo. Vale, perfecto. Tengo tirachina. Tengo tirachina. Con esto lo podremos mantener alejado. Vale, ¿no está por aquí? ¡Hola! Vale, ¿dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está? No se lo escucho. Está aquí cerca, chicos. Está tocando la... ¡Que ha roto un cristal! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Que viene por ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Tenemos que huir, chicos! ¡Ay, Dios mío! Habrá que esperar que esta que se haga de día. ¿Pero cómo podemos sacar a Mago de aquí? ¡Ay, Dios mío! No sé cómo sacarlo del maldito Boxibus. Se lo habrá comido a Mago ya para siempre. No sé si habrá vuelta atrás, chicos. ¡Corre, corre, corre! ¡Me sigue persiguiendo! ¡Sube, Maxi, sube! ¡Ahí está! ¡Tenemos que ese parkour! ¡Eres el paticorto! ¡No va a poder saltar como yo, chicos! ¡Ahí está, perfecto! ¡Vamos! ¡Ahí estoy! ¡Perfecto! ¡Venga, Boxibus! ¡Sube, sube! ¡Venga, toma, pringado! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Te dan miedo las piedras, eh! Si coges una estrategia perfecta, si le disparamos con las piedras, no se va a poder acercar. Vamos a mantenerlo totalmente alejado. Seguro que quiere subirse por aquí. ¡Boxibus! ¿Dónde estás? ¡Ven que te voy a dar una poca de piedras! ¿Dónde está? ¿Dónde está, chicos? ¡Lo he perdido! ¡Oh! ¡Está ahí delante! ¡Eh, Boxibus! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Por ahí no se pudo más! ¡Venga! ¡Para que vuelva! ¡Déjame en paz! ¡Devuéleme, mi amigo! ¡Expúlsalo de tu cuerpo sucio de caja de juguete! ¡Venga! ¡Dame, mi amigo, vago! ¿Dónde está? ¡Se ha ido! ¡Boxibus! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está por ahí! ¡Ahí está por ahí suelto, chicos, todavía! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Que ha subido! ¡Ah! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alejalo, Marcia! ¡Alejalo! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí no estamos seguros, chicos! ¡Tengo que irme! Vale, a ver, ¿dónde podemos irnos ahora? A ver, más y piensa, 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 piensa. ¿Será que al menos en el taller hay algún coche disponible para poder huir? ¿Dónde está Boxibus? ¡Lo hemos perdido! Vale, vale, no hay que alegrarse todavía, chicos. Puede ser que esté suelto por ahí o me esté espiando. Vale, por aquí entro. Está Toretto. ¡Toretto! ¡No tiene ningún coche! ¡No tiene coche! ¡Toretto! ¡Échame una mano! ¡Toretto! ¡Defiéndeme de esa caja, Toretto! ¡Por favor, que si no te va a comer! ¡Defiéndeme! ¡Ay, Dios mío! ¡Que sí, que es una caja! ¡Se llama Boxibus! ¡No me mire como si estuviera loco! ¡Ay, que está ahí fuera! ¡Míralo! ¡Que viene, que viene! ¡Ay, Dios! ¡Que se va a comer a Toretto! ¡Se va a comer a Toretto, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Se va! ¡Se lo, se lo! ¡Ay, Dios! ¡Toretto! ¡Toretto! ¡Ay, no! ¡Le está dando golpes, chicos! ¡Toretto! ¡Corre, corre! ¡Lo siento, Toretto! ¡Lo siento! ¡Vámonos, vámonos! ¡Huye, huye! ¡Va, sí, huye! Y ahora, si no tengo un coche, si no puedo esconder mi ningún lado, ¿Dónde puedo ir? Piénsame así, ¿Cuál es el sitio más seguro de la ciudad de Platanovilla? ¡Existe algún sitio seguro en esta ciudad! La verdad es que no tengo ni idea, chicos. Pero, por favor, hacedme caso. ¡Nunca habráis a Moxie! ¡Vo a las 3 de la mañana! ¡O si no, se va a comer a vuestros amigos! ¡O va a comer a vosotros también! Y aunque vos pongáis a huir, va a ser imposible huir de él, porque yo no sé cómo. ¡Siempre sabe dónde estoy! ¡Pero sí! ¡Lo había dejado ahí en el taller! ¡Corre, corre! ¡Más a ver! ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? ¡Dónde puedo ir, chicos! ¡No tengo ni idea! Esta ciudad no tiene escapatoria ninguna. ¡Déjeme, está me siguiendo ahí, chicos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde puedo esconder? ¡Ah, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé! ¡Voy a entrar al banco, chicos! Vale, vale, vale. Tenemos que colarnos por el banco. No nos ha visto, no nos ha visto. ¡Corre! ¡A la cámara acorazada! ¡Buenas tardes, señores! ¡Buenas noches! Vale, corre la contaseña. ¿Es esta? ¡Oh, no sé cuál es la contaseña! ¡Tengo que trepar por aquí! ¡Lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Tengo que esconderme! ¡Esconderos todos que viene, VoxyBoo! Vale, 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 aquí, aquí. A ver, dime que esto está abierto. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Vale, ya está. Vale, chicos, estamos ahora sí seguros al 100%. Estoy dentro de la cámara acorazada del banco. Aquí es imposible que entre VoxyBoo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Badita caja! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Déjame tranquilo! ¡No me vas a comer! ¡No, no te vas a acerque! ¡No te vas a acerque! ¡No te vas a acerque! ¡Aaah! ¡No te vas a acerque! 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 ¡No te vas a acerque!